Estilo único, sucio y elevado, sobrevolando pistas de nivel 1 estudiados Pasa esto por juntar estilos que se asemejan para construir una combinación perfecta El idea de nosotros triunfar, siendo real en mantener la línea recta Maradona de Rosave, pasa palabra conmigo si me hablas de ser real En la street la cultura muere porque quieres otro billetín Dentro del pantalón solo te cuelga la wea y te trato de maricón No por la condición sexual que tengas, sino por el discurso de obra moral que entregas Vivimos en un mundo donde nadie da la gana, donde decir lo que sientes es un acto de rareza Donde una lágrima te hace ser menos que los demás, vivimos fingiendo dureza en una espiral Ciclo sin final, la materia no perece, se transforma, seguiré vivo estando en mi fosa Cenizas que recorren el mundo siguiendo la brisa, primaveral, mi final nos acerca Porque ser eterno con quien más amo, porque de tu mente no saldré, estamos claros Que el día de mañana cuando vuelva a abrir los ojos, aunque nada cambie, el camino seguirá de a poco Vamos entendiendo, aprendiendo se puede, cerrando la boca y abriendo la mente Que tu bling bling y tus zorras se queden por allá, el disco dentro de los reales vivirá Shut up and keep it light Shut up and keep it light